Bueno, nos metemos en el tema del doctor Pedrazzoli, muy interesante. Fíjense esta plaquita introductoria del tema. Miren los números, que son elocuentes. El 27,3% de la población mayor de 50 años tiene algún grado de obesidad. Es decir, 30 de cada 100, más o menos. El 80% de las mujeres mayores de 50 años postmenopáusicas tiene varices. Entonces, fíjense esos datos, que son obviamente introductorios para meternos en este tema que tiene que ver con el impacto del sobrepeso en pacientes varicosos de más de 50. Mirá lo importante del primer punto, que dice el 27,3% tiene algún grado de obesidad. Pero si tenemos en cuenta además el sobrepeso, recordemos que está el peso normal, sobrepeso y después recién viene la obesidad. Si tenemos en cuenta el sobrepeso, asciende a más del 50%. Entonces, si tenemos de peso normal, sobrepeso y obesidad, más del 50% es una barbaridad. Una barbaridad. La relación que existe entre la obesidad y la enfermedad varicosa. Absolutamente determinante y directa. Hoy tenemos muy bien estudiados lo que es el paciente obeso con varices. ¿Cómo sufre el paciente con sobrepeso, con obesidad y cómo progresa la enfermedad varicosa en un paciente obeso? ¿Qué quiere decir? Que el paciente obeso, yo lo he dicho en varias oportunidades, es como que quema etapas en la evolución de la enfermedad. Esto es una enfermedad que es crónica y evolutiva. Entonces, el paciente obeso, lo que la enfermedad hace normalmente en un paciente en un transcurso de 10 a 15 años, el paciente obeso quema la etapa y lo hace en 5 años y debuta con complicaciones. Y otro de los temas a tener en cuenta es que el paciente obeso suele no verse la patología, no verse hasta que debuta con una complicación. Y muchas veces dicen, ¿por qué no me veo y por qué la capa adiposa, a donde está contenida la vena, tapa la patología? El paciente obeso está acostumbrado a tener sus piernas hinchadas, está acostumbrado a que le duelen las piernas. Como está todo sumergido en lo que es la enfermedad, este síndrome metabólico y todas las enfermedades asociadas que traen la obesidad, también dejan de lado lo que es la evolución de la enfermedad. Entonces, el paciente obeso, como te dije, quema etapas y debuta con una complicación. ¿Qué complicación? Debuta con una placa de que se llama dipodármitis indurativa. Es esa pierna marrón, es como una mancha marrón que se hace en la pierna por hipertensión venosa crónica. Doctor, ¿por qué se produce, por qué se menciona ahí los 50 años? ¿Qué hay, por qué después de los 50 años? En la mujer es determinante porque fíjate que en la placa decía postmenopáusica. La menopausia es como un gatillo desencadenante. En la vida hormonal de la mujer, siempre teniendo en cuenta que la relación es 4 a 1, van mucho más mujeres que tienen varices que los varones. Entonces, siempre es como que la enfermedad va orientada a hablar de la mujer. La mujer transcurre 3 etapas hormonales en su vida como muy fabricadoras de varices. La primera es la menarca, que es la primer menstruación. La segunda es el o los embarazos por la gran carga hormonal. Y la tercera, la menopausia. Y como todos los males de la mujer vienen en la menopausia. Entonces, de las 3 etapas hormonales, además por la edad, la menopausia es el momento donde la mujer más varices desarrolla y la enfermedad progresa mucho más rápido. Es como que la paciente llega al consultor y dice, en estos últimos 6 meses, 1 año, 2 años, que es climaterio y menopausia, vi como que las piernas me explotaron, doctor. Eso se llama un puse de avance. Es como que la enfermedad hizo un empuje de avance muy rápido. Ahora, la avarice de una persona de peso normal y la avarice de un gordo, ¿hay diferencia? ¿Es una avarice más peligrosa? Sí, hay diferencia. El paciente obeso, al tener mayor presión venosa, es más propenso a tener una trombosis y a tener una avaricotromboflevitis. Tiene que tener en cuenta que el paciente que es gordo o obeso, no solamente tiene grasa afuera del abdomen, sino que tiene grasa adentro del abdomen. ¿Es más difícil de tratar el paciente obeso? También es más difícil de tratar. ¿Por qué? Porque hay que vencer esa presión venosa, la pared de la vena del paciente obeso es como más consistente, porque está acostumbrada a manejar más presiones. Por esto que yo te estaba diciendo antes, como el paciente obeso tiene grasa intraabdominal, ¿viste esos gordos que vos le tocas la panza y la panza es dura? Bueno, esa panza es dura porque además hay grasa intraabdominal en todo lo que es el mesenterio, que es toda la tela y todos los tejidos de sostén del intestino. Entonces, la sangre que está en las piernas tiene que sortear el abdomen para llegar al corazón. ¿Requiere un tratamiento multidisciplinario ahí? Requiere un tratamiento multidisciplinario, pero no tenemos que abandonar al gordo. No tenemos que abandonar al gordo. Primero vaya y baje de peso y después recién nos hacemos cargo del paciente obeso o del gordo. ¿Se trata a la par? Sí, claro. ¿Esto le trae realmente problemas circulatorios, no solamente problemas de varices? El paciente obeso no solamente tiene problemas varicosos, sino que también tiene problemas cardiovasculares. Son pacientes que pueden ser hiperglucemicos. Ahí entra a tener un rol determinante lo que es el paciente obeso y diabético. Pacientes que tienen infartos de miocardio por hipercolesterolemia. Y pacientes que hacen síndromes isquémicos crónicos, que son pacientes que tienen placa de aterosclerosis, porque tienen triglicéridos elevados, tienen el colesterol muy elevado y van tapando sus arterias. Entonces son los que llamamos también los pacientes panvasculares. ¿Qué significa la palabra pan? Todos. Panvasculares que involucra al paciente que tiene problemas venosos, paciente que tiene problemas de oclusiones arteriales y paciente que tiene problemas linfáticos también. Que es otra parte de la circulación, que es la circulación linfática y son los famosos linfedemas. ¿Es asintomático el tema del paciente obeso? Es lo que te digo, el paciente obeso está muy acostumbrado a llevar su obesidad, a llevar sus dolores, a no moverse. Entonces esto es como toda una bola de nieve. Si yo te digo que en todos los programas digo que mientras menos me muevo, más varices tengo, mientras más gordo soy, menos me muevo. Entonces toda una bola de nieve que se va agrandando y el paciente se va complicando. La obesidad deteriora... Llega un momento que la obesidad empieza a deteriorar la salud de forma muy rápida. Es como yo le digo a los pacientes en el consultorio. La obesidad te va a empezar a cobrar. Vas a empezar a cobrar y te va a empezar a robar salud de una forma muy rápida. Porque te va a empezar a robar salud de la forma cardiovascular, por tu diabetes, por tus varices, y vas a empezar a perder calidad de vida. O sea, pacientes que son jóvenes, que tienen 40 y 50 años, y que tienen realmente grandes restricciones en sus vidas laborales, familiares, sexuales, de pareja, por la obesidad que tienen y por todas las patologías asociadas que traen obesidad. Ahora doctor, ¿cuál es el tratamiento indicado para un obeso con varices? Justamente en un obeso, si tenemos un paciente obeso que mete en el quirófano, un paciente obeso ya es considerado de alto riesgo. Todas las técnicas mínimamente invasivas y no quirúrgicas son las indicadas. El último trabajo que se presentó en relación a la obesidad, se presentó ahora en Panspring, que yo estuve en el congreso, inclusive en el congreso ahora en Rosario la semana que viene, yo soy un comentador de este trabajo, y se habló de lo que es la escleroterapia en pacientes obesos con índice de masa corporal mayores de 35. ¿Qué quiere decir con obesos mórbidos? Y la indicación por consenso fue que es la escleroterapia, que son estas técnicas no invasivas, inyectar una sustancia esclerosante en forma de espuma dentro de la varice con el objetivo de eliminar definitivamente la varice, y de forma ambulatoria y sin riesgo para el paciente. Doctor, muchas gracias. A sus órdenes, como era muy amable.